Hola, hola, buenas, buenas, hoy me llaman Sirreica, poderosa, sabrosa, deliciosa Buenas, buenas, queridos suscriptores y suscriptoras Pues como pueden ver, pues ahora me toca mi video personal Y pues hoy les traigo algo nuevo, algo diferente Espero que les guste y les... conme de mucha alegría Y que lo vean hasta el final, por favor Ah, me voy a poner más guapa Más guapa de lo que soy, me voy a poner Ay, estoy emocionada Que voy a ver a mi cuchu Voy a ver a mi cuchu Que me voy a poner más guapa Porque me dijo que me pusiera más guapa Porque me quería ver guapa Y guapa como siempre, me dijo Y me quería ver más bonita Más bonita Ay, me voy a poner bien bonita Ay, me voy a poner el cuellocito que me dio a mi cuchu Voy a ver quién me quiero Que me lo voy a poner Ay, me quedo algo frujito O algo frujito, pero sí me lo voy a llevar Y quiero ver Voy a ver con la pintarabio Me da más Quiero ver este De dos ojos No, este no me da Porque me tengo que combinar Ah, este me combina Cuando falta Ay, mis chancetas Son más nuevas Que han salido Me voy a pintar Me voy a pintar Pero hay más divina Ah, voy a llegar a lo más divino Cuando mi novio se va a asustar Le me va más linda Se va a asustar Le me vea más linda Ay Ah Creo que quede más linda Más linda Creo que quede yo Pero Pero yo no sé Si tengo que ir más pintura Porque Porque tengo que ir Bien combinada Quiero ver este Si me da Quiero que me da Creo que si me da Es Porque como que Es moradito Algo así Moradito Y moradito aquí Y voy a ver Moradito allá Moradito aquí Y otro moradito allá Creo que Yo así me voy a ir Creo que es que Es que es divina Pichosa Hermosa Y me voy a dejar Mi catedrita Y me voy a llevar Mi agüita Porque Ay Porque mi novio Me dio Ya estaba Lástica allá Por Allá lejos Y no Caminamos Un montón Ay Me voy Porque tengo que Llegar mi vida Mi agüita Ya está Tengo que jajarita Ay Que bebé Ay Yo creo que Lo llamo Chico No lo peña Ay Yo vengo Cansada Y no he llegado Donde A mi Cuchito A mi Cuchi Ay Pero lo bonito Que le llevo Un peruchito Hermoso Hermoso Y es un peruchito Hermoso Pero voy a ver Porque me dijo Allá Por Montañas Duras Algo así Para que pueda Buscar A donde Es Ay Siento No lo digno Yo no piña Descansada Ya No me ha dicho En la Sal 제가 Simplemente Cool Ay, traigo, ya sequía, ya está hambre, me está dando ya. Ay, pero me traje un muñequito tan precioso que yo creo que le va a gustar, le va a gustar. Espero yo que le guste, que le guste porque está muy hermoso. Ah, voy a tomar la vuelta. Yo voy a ver qué hay yo de comer. Ay, venía muy cansada, muy cansada. Voy a buscar algo porque yo veo que aquí hay muchos arbolitos. Voy a buscar para comer. Ay, si estáis un muñequito. Ay, ya te llego. Ya me está aquí porque... Bueno, niña Nati, ¿y usted de dónde nos visita? ¿O a qué viene nuestro cantón? Ay, yo vengo desde muy lejos, pero desde que yo vine a ver a mi cucho, a mi cucho, o sea, a mi novio, a mi cuchito. Y pues yo vengo desde muy lejos porque me dijo que viniera aquí a la montaña dusa, me dijo. Y como yo vine mucho, ah, tú le dije yo, allá a la montaña dusa, dije yo. Entonces, yo me vine para acá y tengo mucho tiempo de estar esperando a mi novio, pero nunca que viene. Y a mi mujer está hambre, me está dando ya, más que nunca que viene. Pero usted está bien hermosa. Ay, gracias. Es que mi novio por eso no se iba a buscar donde me vea, porque yo sí, va a quedar muy hermosa. Ese pelito está bien bonito, ¿cómo se lo hizo? Es mi look, este siempre lo he usado desde más, muy chiquita. Porque mi mamá siempre me hacía así, esto, este look. Y a mí me gusta entonces. Y por eso es muy bonito. Y ya me dio hambre y yo hice como que árbol de fruta, lo veo. Voy a ver si es de fruta. Ah, bien, es de fruta que yo. Como que de los que ya, como que de los que manté, se mantengo de ahí. Oye, que bien cebollito. Es bien cebollito, bien brillante. Quizás de aquí sacan el aceite más sola. Olor y sol. Creo que es bien así, bien como mantequita. Lo voy a probar. No sabe qué es esto, sí. Dice que no sé, esa es una fruta. Pero dice que esa fruta se convierte bien bonita a las personas. Pero usted ya no la tiene que comer porque ella es bien bonita. Ay, pero como tengo lo hambre, me lo voy a comer. Ay, pero está bien rico. Rico, rico, rico. Ay, muy jugoso y vitaminado. Me va a hacer que me vea más bonita. A todo lo que viene de mi novio. Ay. Porque nunca le apura. Ay. Estaba muy rica la fruta. Bueno, ni a Nati, ¿le gustó el marañón? Ay, sí. Me gustó. Estaba muy rica el marañón. Creo que el marañón. Pero mire, este como que es diamante. Sí, mira. ¿Para su crush? No le voy a tener a mi crush. Para que me le ponga el anillo. Porque tiene que matar a ser un anillo de compromiso. Ay, y el cabal así, como que gran perla va a quedar. ¿Y a usted, ni a Nati, le gusta aquí? ¿O solo por su crush ha venido? Yo he venido a poner, pero sí está muy bonito. ¿Por qué? Porque hay muchos árboles. Es muy fresco aquí, muy fresco. Porque hay muchos árboles. Hay también fruta para uno comer. Y para ponerse uno más bello. Pero esa fruta se llama la fruta prohibida. Sí, prohibida como la de Emma. No, sí, pero porque como... Y lo va a dejar más bonito a uno. Más lisita de la piel. Porque como... Como quita que ella hace que la aceite. Ay, yo había visto esa florzita, mirad. Una florzita que me gustó cuando la vi. Pero esa florzita como que cuando... Voy a llevar para mi casa. Porque como que es para de los que hacen unos ganchitos que hay. Bien bonito. Quizás así le hacen a los ganchitos. Porque pudo los ganchitos. Se mira, ve. Y me lo voy a poner yo. Pero así... ¿Qué tiene que ponerse los ganchitos? Bueno, pues... No queda maquillado. Se los voy a llevar, fíjese. Y esa carterita, ¿para qué la andan? Es que lo que pasa es que quedan todas mis cosas. Ay, que a usted le gusta maquillarse. Sí, pero he echado algunas pinturas. Pero... Y este... Que se me canastillo. Hasta una pizarra. Y este... Eche mis cosas. Y mi agüita. Como me tiene que faltar para irla atrás. Muy bien. Porque para estar bien bonita siempre. Ay, pero... Pero ya tengo mucho... Me cansé mucho de estar aquí. Yo antes... Hoy sí me puse más bonita para que venga mi novio. Más bonita. Pero como nunca viene. Y yo ya me aburré mucho de estar aquí. Y él nunca que viene. Y yo más que yo ya me estoy preocupando. Que usted se equivocó de montaña rusa quizás. No, no. Porque me dijo ya hay muchos árboles. Y digo, allá, por aquel cantoncito. Y entonces yo me vine para acá, pero... Pero yo ya me estoy preocupando. Ay, pero ya me cansé. Y no, nunca que viene. Yo no lo voy a volver a venir porque quizás me enteras de yo él. Pero ya me voy a ir a mi cansé. Mamá, no me dejó, pero yo no lo voy a llevar. Porque no, nunca que viene. Yo no lo voy a ir mejor. Yo no lo voy a ir mejor. Yo no lo voy a ir mejor.